Listo señores, estamos de vuelta entonces, miren, si ustedes no nos pueden ver ahorita, ya saben, nos buscan en La Verdad con Claridad en el YouTube, y en la página también La Verdad con Claridad, y allí ven todas estas, como dijo Macías Lacorte, transmisiones, opiniones, noticias, lo que ustedes quieran, deporte, también les hablamos mucho de deporte, así que ya saben. Bueno, sigamos entonces, aquí yo les tengo, pongamos esta noticia, es que yo no sé qué pasó con mi fe, aquí en este teléfono, dice, esto lo informa Ecuador TV, video, los gritos, mire aquí lo que dice, los gritos al interior de un vehículo alertaron a la policía que logró rescatar a dos ciudadanos. Policía rescató a dos personas secuestradas, eso es lo que nos informan aquí, sorteo de champion, ah, ya está el sorteo, bueno, quieren que se las pase, se las voy a publicar, porque en una no vaya pronunciada bien, aunque algunos nombres me los conozco, pero otros no. Bueno, bueno, yo les puedo, si me sale mal, mire aquí dice, esto es para febrero, partidos de ida, 14, 15, 21 y 22 de febrero 2023, vuelta 7, 8 y 14, 15 de marzo del 2023, y allí está. Aquí hay un equipo que no me sale bien, la Lexia, creo que debe ser italiano, Manchester City, ese sí está clarito, y dice, Club Brujas de Bélgica, creo que es ese, juega con Benfica, está claro, ¿no? Liverpool, el Real Madrid, hace Milan, Tottenham, ese sí me sale, Frankfurt, Nápoles, Borussia Dortmund, ese sí lo puedo decir, Chelsea, juegan con Chelsea, Inter de Milan, juega con el Oporto, esos son de allá de, 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 ¿cómo es? de Portugal. Y París, el París, el París Angermann juega con el Bayern Múnich, así que estos son los equipos, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16 son los clasificados. Yo se los voy a publicar aquí, para que ustedes vean, compartan, y estén pendientes, porque esto es para febrero, o sea, no tenemos más fútbol hasta febrero del 2023. 23, sería el día 14, 15, 21 y 22, y después la vuelta es en marzo, el 7, el 8, el 14 y el 15, mire usted, cómo pasa el tiempo, o sea, que el 4 no, todavía no está. Listo, correcto, entonces, con eso ya le estuvimos otra noticia, no, mira, esto ya se las pasé ese día, es la misma noticia que circula, que no tiene nada que ver, Selena Gómez afirmó haber pasado, 3, 4, 4, 4, 4, 3, rápido, ya, no, esta de acá tampoco. Eh, qué más aquí, 3 mundialistas ecuatorianos se consagraron campeones en Estados Unidos, en una infartante definición, dice aquí, y, ya, triple corona de Ecuador en la MLS. El daño se habría producido por el colapso de la mina, y aquello provocó la caída de los tres mineros a unos 1,300 metros. Ah, esto es lo que pasó allá, ya, 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 en línea recta y 100 metros en picada, que ahí no, no les he explicado, yo todavía no, no he puesto bien asunto. Cuando se avanza por la vía Cuenca-Loja, a la altura de la parroquia Susudel, se observa a los artesanos que trabajan. Bueno, más noticias. Quito, la niña, Doménica B, fue reportada como desaparecida en Puengasí. Localizan a niña, reportada como desaparecida, ya la localizaron, bueno, felicidades. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, se pronunció pánico en Manta por falsa alerta de bomba en la playa del Murciélago. Yo sí conozco esa playa. Más de 20 personas han resultado heridas. Las autoridades ofrecieron entregar un balance final, vamos a ver, de los siniestros de Santo Domingo. Perfecto. César Farías, director técnico de AUCA, lloró al ser entrevistado en la cancha del Estadio Monumental. Ahora verá, no se le vayan a burlar al pobre, porque se emocionó, pues, se emocionó, pues, hija, es lo que se sabe sobre la heroica acción por parte del uniformado. Acá hay otra noticia. Este teléfono da más noticias, más rápido, ¿no? La computadora se demora. A ver, el Instituto Geofísico advierte por posible caída de ceniza del volcán Sangay en las provincias del país. Alerta por caída de ceniza volcán, volcán Sangay, Sangay. Bueno, un meteorito golpeó directamente la caza rudal en un, a un hombre en California. Ay, 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 ¿qué más hay por aquí? Acá hay otra noticia. Una mujer fue asesinada a bala mientras era trasladada a su casa en un patrullero en el sector de la ladrillera. Ladrillera, bueno. Mujer fue asesinada mientras era trasladada en un patrullero en Huaxaquín. Turistas llegaron a la ciudad desde el jueves 3 en el marco del azueto nacional. Mal, perfecto, gracias. Un nuevo tiroteo masivo se registró en un bar de Filadelfia. Eso es en los Estados Unidos. Policías de Estados Unidos buscan autores de un tiroteo en un bar. Miren que nadie está a salvo en cualquier lugar andando tiroteo. Y mira que hay una buena noticia. La firma cumple cuatro décadas desde que abrió su primer local en la calle Juan León Mera en Quito. Esto es de la pizza HAT. Ahí sí se puede pronunciar, ¿ya vieron? Se escribe HAT y se lee HAT. La firma cumple cuatro décadas desde que abrió su primer local en la calle Juan León Mera en Quito. Inició e inició el hábito de comer pizza en el país. Y ahora pues todo el mundo sabemos hacer pizza, así que yo casi nunca compro. Yo prefiero hacerme la que me sale más barata también. Ya, si tienes estos síntomas, podrías sufrir de intoxicación por licor adulterado. Miren, les voy a leer esto. Leonel, estas son las señales de que el organismo está intoxicado por la ingesta del alcohol metílico alterado. O sea, le dan vómitos, diarrea y cuantas cosas más. Tienen que correr rápido al médico, sino que uno se queda también. Tienen que volarse. No queda mala cosa, es volar. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos más. No, ya no. Aquí hay otra. Corea del Norte desplegó aviones militares que motivaron a Corea del Sur a tomar acciones. Corea del Sur movilizó aviones ante el despliegue de su Corea del Norte. Vea usted. A ver, aquí dice Policía Nacional del Ecuador, garantizamos la seguridad de los asistentes a la primera final. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno. Ya estamos entonces. No voy a adelantar mi edad. Ahí está don. Pero quiero decir. Don Ricardo Montaner que estuvo en Manta, ¿no? Don Ricardo. Bueno, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, señores, entonces pasémosle los cumpleaños, pero ya te sigo aquí, no puedo, voy a ver si puedo acá. Miren ustedes, todavía gracias a Dios tenemos la computadora aquí. A ver, vamos con los cumpleaños. Ya. Hoy, miren quién está de cumpleaños hoy. Wow. A ver, ¿sale o no sale? Allí están los cumpleaños del día de hoy. Mire, allí está don. Hoy es el cumpleaños de Jorge Spinsalas. Y vamos a ver acá arriba, que es conocido mío, don Jorge Spinsalas. Y es conocido. Ah, Johnny, Giovanni Arteaga. Saludos. Ya sabe, podemos ir a Manavía, a Puerto Viejo. Siempre y cuando se comprometa con ayudarnos con la rifa y nosotros le hacemos cualquier cosa. Alex Kinatoa lo está viendo. Saludos, Alex. Cuídate mucho este fin de semana. Ya nos vemos en la Quintana, Alex. Cumpleaños de hoy. Wilson, Williamson, Wikinux. Mira tú. 22 años. Saludos para ustedes, mi querido. Cristian Roberto Sandoya Campuzano. 39 años. Saludos. Y allí está mi amigo Jorge Spinsalas, que es el dueño o algo tiene que ver con el equipo Fox en la Quintana. Sigue don Angelito Álvarez, 26 años. Esmeraldas Emprende, 44 años. Pero eso ya, bueno, eso es una empresa seguramente. Juan José del Toro. Saludos para usted. Y Menéndez Briones Alejandro Marco. Ese es, ¿quién? 31. Ese, ese nombre me suena que yo lo conozco. Bueno. Saludos para usted. Juan Cacique, 40 años. Saludos. Y don Charlie Benítez, 21. Saludos. Jairo Neymar, que es primo mío. Saludos. 30 está cumpliendo Jairo Neymar. Alejandro Anchundia, tiene 20. Ese es primo de Vexil. Saludos, mi querida doctora. Sonia Toapanta, también está de cumpleaños, mi querida Sonia. Saludos. Sonia Toapanta Chave, 42 años. Y los de ayer. Ah, los más recientes, dice que ha estado don Molina Vera. Yai Mar Medina, Nancy Avelga y todos ustedes. ¿Ya? Muchas gracias, entonces. Acá la único conocido mío es don Jorge Pinsalas, el día de hoy. Los otros sí tengo la idea, pero no, no, no estamos allí. Muchas gracias, entonces, ya. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Y ya que está don Roberto, don, no, con Roberto. Está Giovanni Arteaga allí. Saludos. Y ya que se queden un ratito aquí para que, como vamos a hablar de Cuba, a ver si le gusta. Demostramos que somos el brazo armado de la ley. Así, no es justo que los policías nos dejemos matar por no hacer uso de nuestras armas. Así lo dice allí. Vamos a ver acá. Aquí nos pasan las noticias. Y vamos a leerles esto. Sí, señor. Mire. Dice. Atención. Si tenemos que hacer uso del arma, lo vamos a hacer sin piedad. No es justo que nos dejemos matar de los delincuentes. Indignados frente a la ola de violencia y atentados en contra de los servicios policiales. Incluso en las mismas UPC, el coronel de policía Javier Buitrón, de forma enérgica y valiente, envió un mensaje a sus compañeros. En un acto público, somos el brazo armado de la ley, demostramos con nuestra actitud y nuestro accionar, estamos atentados y estamos alerta. No es justo, a ver, no, estamos atentos y alerta allá. Estamos atentos y estamos alerta. No es justo que nosotros, los policías, por no hacer uso del arma, nos dejemos matar. No es justo. No es concebido. No lo acepto y ninguno de nosotros debemos aceptar este tipo de situaciones. En todo entono, airado, el oficial insistió, no tenemos que tener miedo de hacer uso del arma. Compañeros, hagámoslo. Estamos preparados, estamos capacitados, somos profesionales, somos policías. Defendamos nuestra vida y defendamos la vida de los demás. Y si tenemos que sacrificar nuestra propia libertad por hacer uso del arma, tenemos que hacerlo. Y lo vamos a hacer sin piedad, sin contemplación, con respeto a los derechos humanos, así pero los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, no de los delincuentes. Ellos no tienen piedad con nosotros y nosotros no la vamos a tener con ellos, puntualizó. Qué bien, qué bien, y aquí se las comparto. Se las comparto para que vean que ya ahora sí la gente está valiente. Qué carajo. Mucha pendejada. Y mire que allí yo creo, estuve viendo y les invito a ustedes también que vean el documental en Cuba. Los documentales que se hacen. Dicen que la cosa se ha puesto más fea en Cuba y más escaso los alimentos y cuántas cosas, hasta la leche, dice que es escaso. Y es porque ellos viven un régimen de estos, de estos socialistas, de estos comunistas y cuanto más. Ya son 60 años que viven eso. Nosotros pues aquí no vivimos ni uno porque el tal Correa pues no alcanzó y tampoco lo íbamos a dejar. En eso por lo menos nosotros que ya estamos más grandecitos y que ya sabemos todas las consecuencias, todo lo que trae esto de socialismo, de comunismo y de todas esas pendejadas que inventa el hombre. Y es que para mejorarlo son puro cuento. Allí salió el video de un de un argentino que lo invito a que lo vean. ¿Cómo que se llama? Ah, mate con mote, algo así. Ya. Ese también. Suscríbanse ahí en YouTube y lo ven. Dice que el socialismo lo que dice es igualitario. Todo igualitario, pero para abajo. Nunca para arriba. Solo ellos se ponen para arriba. Y viéndolo de Cuba, está clarito. Cuando Fidel agarró a Cuba con todo su grupo, porque él solito, no creo. Todo, hasta el Che Guevara creo que andaba en esas pendejadas también. Y ese era argentino. Con razón los argentinos todavía están sufriendo en una de estos que se les venga el socialismo. Porque el Fernández dice que eso es lo que quiere. Este, el Alberto Fernández se llama el presidente de allá. Entonces dicen que Cuba así con todo, corrupción y con todo, como nosotros aquí. ¿Cuánta corrupción hay? ¿Cuánta pendejada hay? ¿Cuánta cosa hay? Pero no estamos como Venezuela ni como Cuba. Esos son los tales, este, ¿cómo que se llaman? Los correístas que dicen eso. La misma Marcela Guiñaga dijo eso. Pero ella vive como reina. Con todo lo que se ha cogido. Con todo lo que se ha robado. ¿Cómo no va a vivir como reina? Los pobres pendejos son los que viven mal. O los que vivimos mal. Pero bueno, yo no soy correísta, por cierto. Dicen que con todo lo que Cuba estaba pasando por decir por Batista y todas estas cosas, la corrupción y todo. Pero Cuba era bonito. Edificios que hace 60 años, bonitos, acabados, pintados, todas esas cosas, ahora son una guarida. Las calles no hay obra. Ahora, las aguas servidas corren por las calles. Por favor. Eso es igualdad, pero para abajo. Todos tenemos que vivir así. Y los que se pudieron ir, pues esos tienen con buena vida, Dios quiera. Y ellos toda la culpa se la echan al bloqueo económico. Y algunos ya se han dado cuenta que eso es mentira. Por eso se levantaron el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Que hubo un levantamiento. Ya esos ya están presos y no sé cuántos años lo han condenado. Imagínense ustedes. Yo los quiero ver a los correístas que dicen que hay que Correa venga y que esto y lo otro. Ojalá no vuelva nunca. Y ojalá eso de comunismo y socialismo aquí en Ecuador que se pierda, pero de pecho y espada, que se largue para otro lado, que aquí no queremos esa pendejada. Porque yo solo los quiero ver a estos, a estos empedernidos correístas. Solo los quiero ver que les toque a ellos. Como los pobres cubanos hacer una cola para poder comprar pan, para poder comprar carne, para poder comprar pollo. Son más de seis, cinco horas esperando allí para comprar una pieza de pollo, dicen ellos. Aquí los quiero ver, aquí los quiero ver a esos empedernidos correístas que se mueren por Correa y no saben lo que se nos puede venir. Porque ese tiene todas esas ideas de ese tal de aquí de Venezuela y de esos y de esos castristas de allá. Toda esa idea la tiene. Entonces Dios no quiera. Yo soy el salvador, pero vea, yo voy a imponer esto. Comienza a destruir la empresa privada, la empresa pública, hace pendejadas y el pobre país, ¿dónde va a parar? Pero yo creo que los ecuatorianos tenemos mejor apertura a las cosas buenas. Porque por más que digan que no hay trabajo, que esto y lo otro. Usted ve los centros comerciales llenos. La gente come, se viste, compra ropa y todo. Ándate, Poacuba. Ándate. A ver si allá vas a hacer esas cosas. A ver si allá vas a poner un negocio y vas a salir adelante. Si no tienes que dar no sé cuánto para el Estado y no sé cuánto para ti. Sí, pero eso no nos ha llegado aquí. Pero yo no quisiera que llegue por unos cuantos allí que dicen que son correístas y que aman el socialismo y que no sé cuántos. Infames. Que ni saben lo que se nos puede venir. Y fuera bueno que les cayera solo a ustedes, no a todos. Porque habrá gente que ni sabe de esto, ni sabe lo que es libertad, no sabe lo que es trabajar y dar no sé cuánto. Para el gobierno y no sé cuánto para ti. Los mismos que salen de Cuba a trabajar tienen que pagar, tienen que mandar para allá el dinero. Porque dicen nosotros, nosotros te preparamos. ¿Qué libertad va a ser esa? Si uno con sus padres que tiene compromiso. Y hay unos que se olvidan hasta de los propios padres. Pero con sus padres sí tienen compromiso porque ellos me prepararon, pues a ellos sí tengo que darles y a tu familia y qué sé yo. Pero no, allá es otra cosa, al Estado. Ahí le dije a uno que yo conozco, de esos que me escriben cositas allí. Le dije, ese tiene una escuela, Alejandro Barahona, para no ir muy lejos. Le dije ya pues, déjalo que se implemente aquí el socialismo. Un socialismo bien así como el que está en Cuba, como el que está en Venezuela con esas pendejadas. A ver si tú vas a tener escuela de fútbol. A ver si vas a tener. Nunca más me he escrito. Y por ahí nos vemos y nos saludamos como gente. Eso me parece bien porque hay gente muy, muy decente que entiende. Entiende, sino que por joder tal vez es que escriben esas cositas. Bueno, yo les agradezco un mundo, señores. Con eso me estoy yendo. Muchas gracias. Discúlpenme si no pude saludar a muchos. A Wilter Vicente Delgado García. De paseíto, dice, anda en Chile. Él vive en Chile. Mire, aquí hay un mensaje. No busco a Dios porque soy bueno o santo. Lo busco porque soy débil, pecador y necesito su perdón. Ese es un mensaje. Nada más. Allá los que no creen. Allá los que todavía no nos hemos entendido. Mira, y aquí dice Mary Pazmiño, doña Mary. Se cumple un mes de tu partida. Ah, un mes que el papá se fue. Te recuerdo como el padre y hombre. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ah, se cumple un mes ya que se le fue. El papá de doña Mary, de Carlitos y del otro señor. Aquí hay una que nos pone TC. Dice, policía desarticula banda de extorsionadores en la isla de Bejucal. Eso es en la provincia de Guayas. Me avisan. Yo también, como no conozco todo, no puedo decir. Bueno. Y aquí, ¿quién está? Rolando Mafla, Macías Lacorte. Saludos, Macías Lacorte. Nunca más hemos conversado con Macías Lacorte. Alex Yannes. Alex Yannes, Santiago David Campos. Yajaira González. El Negrito Arias. ¿Quién más está aquí? César Erasso. César Erasso. Máfrica Florecita Plaza. Gary Fabián Salazar. John Farfán. Y Eric John. También está aquí el hombre de la salsa. Héctor Zagal. El hombre de Radio Vigía. Ana Bella Santa Cruz. Saludos. José Andrés Castro Pereira. Manuel Centeno. Alex Luna. Bayron Rivera. Bueno, allí, ahorita que veo esto, me acuerdo de Blanquita Molly. Y me perdona, porque no me acordaba que la habían festejado a Rosita. A su hija Rosita, la mujer de Gilbert. Así que saludos. Muy amables. Muchas gracias. Creo que el cumpleaños de ella fue el 3. Pero siempre se saluda, deseándole buenas cosas en la vida. Gracias, Blanquita Molly. Y entonces, ahora sí, ya podemos escribirnos y saber cómo es que vamos a hacer para irnos para la Concordia. Mauricio Alarcón. Silvia Ayala. Oscar Mazacón. Darío Santana. Luis Eduardo Palma. Carlos Criocho. David Sotomayor. Gastón Benavides. Saludos para ti, Gastón. Y toda la familia allá en Quevedo. Fidel Paradines. Daniel Alquingas. Saludos. Jefatura de Loreto. No me sale aquí, Moti. Ni pajarraco tampoco. Voy a tener que escribirle. A ver cómo es que vamos a hacer para irnos a la Concordia. A Santo Domingo. A Quinindé. Saludos a todos Quinindé. Y sobre todo en el barrio 5 de agosto. Saludos. Allí está Neida, Tulicio, la Belén, la tía Elsa, la Elsie. Todos ustedes. Saludos. Y a la... ¿Cómo es que le dicen a esta niña? La Coca. Pero ya se ponen sus nombres allí. Saludos. Saludos, Mari Torres. Saludos. Chinto Barres. Saludos para ti. Carlos Troya. Saludos. Oye, sí me dijeron que Carlos Troya había tenido un accidente. Creo que se... Le quebraron un pie. Se quebró un pie. No sé cómo. Aquí hay Carlos Troya. Saludos. Marcelo Cárdenas. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho hasta el día de mañana. Mañana tendremos más noticias. Y ya saben, ustedes se pueden comunicar conmigo al 099-4330-746 para ver cómo hacemos con la rifa. Cuántos boletos. ¿Quién nos va a participar? Porque ya les digo, no solo puedo ir a los partidos, también puedo animarles una fiesta, puedo animarles un solidario, puedo hacer muchas cosas, con la condición que ustedes me compren los boletos de la rifa. Yo les colaboro así y ustedes me colaboran comprándome los boletos. ¿Ok? Así que ya saben, si ustedes están organizando, pongamos la quinceañera de mi hija, eh, ya tenemos, me llaman y ya pues, allí ya saben, más o menos tienen que comprarme varios boletos para yo, hacerles de maestro de ceremonia, animarles, qué sé yo, cuánta cosa. O bueno, ¿sabes qué? Vamos a ser un solidario, necesitamos un animador, pues yo. Y entonces allí también me ayudan a vender la rifa y, perfecto. Bueno, ¿y cuántas cosas más? Cumpleaños, matrimonio, lo que sea, nosotros hacemos. Muchas gracias, entonces cuídense mucho, la rifa ya saben, está en pie. Saben ustedes que el primer premio es la computadora, segundo la, el televisor y tercero la caja parlante. Así es el premio y cuesta solo dos dólares. Dos dólares solo cuesta el boleto. Todo normal con su número de teléfono, su nombre, su dirección y todo. Y el que gana, pues, le entregamos su premio. Muchas gracias, muy amable. Cuídense mucho, todos ustedes también. Hasta el día de mañana, que Dios los bendiga a todos. Gracias.